No, sí lo creo totalmente, nada más que estamos en un estado laico, trabajamos, yo soy católica, pero a ver, aquí tenemos que quitar nuestros principios de lo que nosotros tenemos creencia, religiones, credos, qué sé yo, aquí es un estado laico, trabajamos y representamos a una población, somos representantes populares, entonces aquí es una unión legal, a ver, quítanle lo de matrimonio igualitario, es una unión legal, que favoreciendo además sus derechos, favoreciendo salud, favoreciendo seguridad, favoreciendo patrimonio, lo que ellos quieren, lo que ellas quieren es que tengan estos derechos, y ayer, por cierto, me recordé una película de Alan Turing, por favor, o sea, gracias a ese hombre británico, dos millones de personas se salvaron, y el padre de, ahora sí, que de la informática, ¿por qué lo digo? Porque es una comunidad que paga impuestos, que contribuye, que da trabajo, entonces no es que ahora vamos a hacerles caso, a ver, a ver, tienen 10 años pidiendo una, el progreso, una, el respeto y otra, sus derechos, entonces yo abogo para que estas creencias y estos estigmas pasen de lado, y se trabaje conforme a lo que somos, representantes, pero sobre todo en un estado laico de legislatura. La diputada Marisol Carrillo Quiroga, integrante del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, volvió a pronunciarse en contra de la postura de su compañera Susy Carolina Torrecillas, manifestó su respeto hacia ella, y habló además de la queja que presentó Ezequiel García, en contra de la diputada priista. Yo, a ver, yo a Susy y el respeto tienen unas iniciativas muy buenas, sobre todo en niñas y adolescentes, y yo me uno a su trabajo, aquí es quitar pues este tipo de situaciones, de creencias, ¿no? Es un respeto, es un respeto a los demás colectivos, que ya es un colectivo enorme, que está insertado en la sociedad, ya no es una situación de vamos a incluirlos, a ver, a ver, a ver, están incluidos, empezando por todo lo anterior, ¿no? Son ciudadanos que cumplen obligatoriamente, legalmente, con todo lo impuesto dentro del Estado, dentro de nuestra capital. Entonces, mi respeto, si Ezequiel quiere hacer esto, pues bueno, adelante, ¿no? O sea, yo respeto las dos partes. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. ¡Suscríbete al canal!